Pese a la variante Ómicron, el miedo a viajar parece pasar a un segundo plano, sobre todo para quienes buscan reunirse con sus familias para este fin de año, pues se registró récord de viajeros en medio del incremento de casos de COVID-19 en la Florida. El aeropuerto de Miami reportó que más de 160 mil personas utilizaron esta terminal aérea en un solo día, en momentos en que el Estado marca un repunte de 9 mil casos diarios del virus. En medio de este incremento de pasajeros se han presentado algunos altercados dentro de la terminal aérea. El preocupante incremento de casos de contagio de COVID-19 en los últimos días, que de acuerdo con el Departamento de Salud de Florida superan los 9 mil 500 casos diarios de nuevos contagios, parece no ser un impedimento para que miles de viajeros continúen llegando a la terminal aérea del Aeropuerto Internacional de Miami. Este fin de semana, en tan solo un día, se registró la cifra récord de 166 mil personas que utilizaron dicha terminal, una cantidad nunca antes vista. Las complicaciones en vuelos y el estrés han generado confusiones e incluso peleas, como la registrada en una sala de espera tras la cancelación de un viaje a Cuba. Según se conoció, dos personas fueron detenidas por crear disturbios y enfrentan cargos. Las directivas anunciaron las consecuencias que se enfrentan al generar este tipo de actos. Al igual que en los aeropuertos de todo el país, el Aeropuerto Internacional de Miami está registrando un número récord de pasajeros esta temporada de viajes de invierno. Desafortunadamente, ese crecimiento de pasajeros también ha venido con un aumento récord en todo el país en el mal comportamiento, como el incidente de esa noche en el Aeropuerto Internacional. Viajen con inteligencia y con paciencia, que está lleno el aeropuerto y nadie quiere pasar un mal rato aquí en el aeropuerto. Las autoridades médicas continúan vaticinando el incremento de casos de contagio impulsados por la variante Ómicron en Estados Unidos y también por los viajes, por lo que piden precaución.